San Juan XXIII, Papa. Octubre, día 11. El pontificado de Juan XXIII no duró ni cinco años, pero sigue siendo inolvidable. Después de una larga experiencia diplomática y luego de haber pasado por dos guerras, en 1959 el, Papa Bueno, convocó el Concilio Vaticano II para dar respuestas a los desafíos de la actualidad. Es santo desde 2014. Gracias.